La detección de imágenes y movimientos son las aplicaciones más relevantes de las redes neuronales convolucionales. Unas redes enfocadas en el uso de patrones convirtiéndose en una herramienta muy potente. En este vídeo explicaremos un resumen de qué son y en próximo centraremos en profundidad en ellas. Así que empecemos. Si queremos que una red detecte si hay una cara en esta imagen, lo primero que aplica es una serie de capas de convolución y pooling. Una capa de convolución se encarga de obtener imágenes nuevas aplicando una serie de filtros conocidos como kernels. Un kernel recorre la imagen y genera una imagen nueva que representa qué partes de la imagen original ha detectado este patrón. En una misma capa de convolución se generan distintas imágenes nuevas a partir de los distintos kernels aplicados en la capa. Las imágenes generadas por la capa de convolución pasarán por una capa de pooling. Esta capa reducirá su resolución comprimiéndola para facilitar más la detención de nuevos patrones en la siguiente capa de convolución. Por ejemplo, si tenemos esta imagen, una capa de pooling reduciría su resolución así, a que sigues viendo una cara en la imagen. Esta sería la idea. Generalmente, las redes convolucionales tienen varias capas de convolución y pooling. A medida que apliquemos estas capas, se generan patrones más complejos. Como podemos ver, la primera capa detecta líneas horizontales, verticales, diagonales, etc. La segunda detecta a través de estas imágenes formas más complejas como son los ojos, la nariz, la boca, etc. Llegando a la tercera, donde ya con los elementos anteriores puede detectar distintos patrones de cara. Esta serie de imágenes generadas son las que alimenta una red multicapa, la que con una última capa de soft más, una capa de clasificación, será capaz de clasificar la imagen recibida. Podemos ver en estas imágenes los patrones de la segunda y tercera capa de convolución para otros ejemplos de clasificación como son coches, elefantes, sillas o una combinación de caras, coches, motos y aviones. ¿Recordáis en el vídeo anterior que la red detectaba los números escritos? Si no lo has visto te dejo el enlace arriba, guiño, guiño. Estas serían las distintas imágenes generadas por una red convolucional capa por capa y esto sería una visión 3D de este ejemplo. Estas redes sustituyen al común preceptor multicapa porque son ineficientes en la detección de imágenes. Si usáramos solo una red multicapa, como en el vídeo anterior, ésta usaría un número enorme de neuronas como capa de entrada. Con una imagen de 20 x 25 tendríamos 500 neuronas, y si tuviéramos una de 1200 x 800 por cada canal RGB tendríamos casi 3 millones de neuronas. Aparte, esta red solo aprendería el contenido de la misma y no por patrones, por lo que un cambio de posición en la imagen bastaría para que la red no pudiera detectarla. No os preocupéis, en próximos vídeos entraremos en profundidad en cómo funcionan sus capas y cómo se pueden entrenar. Si quieres ver más contenido sobre IA te recomiendo que te suscribas y si te ha gustado dale al like. ¡Nos vemos!